Mírenos ahí, los aviones supertucanos sobrevolando sobre Santo Domingo Este en este momento, hoy marca el 6 de abril del año 2021. Un poco de historia sobre los tucanos. Apenas tres meses después de iniciarse la gestión de gobierno de Hipólito Mejía en el año 2000, la empresa brasileña Embraer inició una ofensiva para vender una flotilla de aviones militares a la República Dominicana, lo que tras casi un año y medio para aprobarse la negociación, la compra de las aeronaves no llegó a materializarse por presiones de Estados Unidos principalmente. Las negociaciones que envolvían la venta de 10 aviones supertucanos, EEM 314, EMB 314 y 5 avionetas de entrenamiento, Más piezas, mantenimientos iniciales y entrenamientos de los pilotos y mecánicos, fue fijada por un monto de 110 millones de dólares en el año 2002. Y aunque el alto mando militar y poder ejecutivo aprobaron esta operación, en enero del 2002, la misma fue súbitamente abortada, dejada en una gaveta y no remitida al Congreso Nacional. Para su sanción y ejecución, toda vez que el PADO se había realizado mediante un pensamiento como garantía del Estado Dominicano. 6 años después, impresionado por las... 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 7 años después, impresionado por las... 7 años después, impresionado por las... 7 años después, impresionado por las... Un cliente del origen, cuando se ejecutaba la demanda de Francia, la demanda de Francia, esta vez, el gobierno de los supermercados, el gobierno de los 300 mil millones de dólares, lo que incluía las aeronaves, El gobierno de los supermercados, 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 el gobierno de los supermerc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como dos empresarios privados llamados Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez. Este es un recuento histórico cortesía de Despertar Nacional de este reportaje que estamos haciendo del vuelo de los aviones superducanos hoy en Santo Domingo Este.